Mala noche volviendo a estreñar que se apaga sin fuerza ni dura. Ponto a poco ha cortado la noche al mojada con hilo de luna se sumerge la isla en las sombras muere el cielo en su pena nocturna solo brillan los cuatro cristales que refleja tu cuerpo en la burra solo brillan los cuatro cristales que reflejan tu cuerpo que reflejan tu cuerpo en la burra se ha dormido el dolor en tu cuerpo ya no brota la sangre en tu herida ya se puede decir que está muerto quien se ha roto por darnos la vida se ha dormido el dolor en tu cuerpo ya no brota la sangre en tu herida ya se puede decir que está muerto quien se ha roto por darnos la vida ya se puede decir que está muerto quien se ha roto por darnos no brota la sangre ya no brota ya no brota ya no brota ya no brota